Con amor y cariño a este bonito Guaidas Para Tuquilla Perú y para todo el Perú Claro que sí, encantadora de Guaribamba Este lindo Guaidas que lleva por título Yo sé que es muy fuerte, la cuernoda Para todos esos chicos infieles Por culpa de esos chicos infieles me dicen la cuernoda Cuidado chicos Y con la gran orquesta Perú Claro que sí, de Gino Zamudio para Tuquilla Perú ¿Cómo quieres que te entienda amor mío? Vienes aburrido renegando a la casa Todo el mundo comentando tus andanzas Tiene la cuernoda, me dicen así ¿Cómo quieres que te entienda amor mío? Vienes aburrido renegando a la casa Todo el mundo comentando tus andanzas Tiene la cuernoda, me dicen así Con tus dudas y tu celos y actitudes Haces entender que tienes otro amor Ya no puedo, ya no puedo más contigo Te vas o te quedas Eso ya me da lo mismo Con tus dudas y tu celos y actitudes ¡Arriba la alegría! Una vueltecita y otra vueltecita Con ganas, con ganas, con ganas Y arriba tuquilla Perú Con Atilio Osorio Y la gran orquesta Perú ¿Cómo quieres que se entienda, amor mío? ¿Quieres aburrido renegando a la casa? Todo el mundo comenta de tus andanzas Viene la cuernuda, me dicen así ¿Cómo quieres que se entienda, amor mío? ¿Quieres aburrido renegando a la casa? Todo el mundo comenta de tus andanzas Viene la cuernuda, me dicen así Ya no cuento, ya no cuento más contigo Te vas o te quedas, eso ya me da lo mismo Con tus dudas y tus celos y actitudes Haces entender que tienes otro amor Ya no cuento, ya no cuento más contigo Te vas o te quedas, eso ya me da lo mismo Con tus dudas y tus celos y actitudes Escucho menos las cosas que andan hablando Si el río suena es porque trae piedras Acaba con esto ya de una vez No me pidas que entienda esos comentarios Escucho menos las cosas que andan hablando Si el río suena es porque trae piedras Acaba con esto ya de una vez Ay papacito Gózate, báilate, gózate, báilate Muchas gracias